Como bien sabemos, muchos de los que estamos aquí, y muchas, a las y los galdacostarras se nos denominamos hoyos. Un ave, por cierto, muy intuitiva y con gran capacidad de ver por la noche. Igual que a JPNV en los momentos más desgrisivos y oscuros de este pueblo, con los ojos bien abiertos, tomando decisiones, sorteando equilibrios en el alambre durante todos estos años por los continuos obstáculos de algunos. EAJPNV ha estado en las duras y en las maduras, avanzando con propuestas y soluciones para este pueblo, para Euskadi, defendiendo nuestros intereses aquí y en Madrid, y siempre por las vías democráticas, con las ideas claras y siempre en buena dirección. No dejéis que nadie decida por vosotras y vosotros. No dejemos que otros decidan por nosotros. Este domingo debemos ir todas y todos a votar, porque en Galdacao no queremos ni los experimentos ni las reválidas que piden algunos. Los mismos que en estos cuatro años han hecho de la labor de un ayuntamiento un escaparate publicitario, donde han vendido lo mismo todo el tiempo. Cuatro años vendiendo lo mismo y quieren seguir vendiéndonos lo mismo, porque no tienen más, porque no tienen proyecto, porque no toman decisiones que nos hagan avanzar. Y antes hablaba del mosollo, y en este caso hablo del avestruz, como otros, como el avestruz, escondiendo la cabeza bajo tierra, cuando se enfrentan, por ejemplo, a la oposición vecinal y guardan todo en un cajón, incapaces de tomar decisiones. Como ejemplos más cercanos, la web de la memoria y el catálogo de patrimonio. Ni una decisión al respecto, solo polémica. Y en Galdacao queremos avanzar, avanzar en diversidad, en igualdad, en sostenibilidad, en prosperidad, todas y todos juntos. Con la gente no se experimenta, con la gente se trabaja, se construye, se avanza. ¡Gracias!